Bueno, vamos a aprender a hacer filtros con Excel Los filtros nos permiten, imaginaos que tenemos una lista Aquí tenemos muy pocas facturas, pero una empresa de Verdamo tiene cientos, si no miles de facturas, ¿vale? Y queremos buscar la factura de un cliente en concreto, por ejemplo de Aluminium Duque Además aquí están ordenadas, o sea que va a ser bastante fácil ¿Qué hacemos? Pues muy fácil Lo único que tenemos que hacer es Ponernos en la tabla, como nos hemos puesto para ordenar Darle a la ficha datos y dentro de datos tenemos el botón filtro Cuando le damos al botón filtro Salen unos botones de selección ¿Vale? Lo cual nos permite seleccionar lo que yo quiero Por ejemplo, si yo le doy aquí a empresa ¿Vale? Yo quito con seleccionar Todo, las quito todo y luego le doy a Aluminium Duque Le doy a aceptar y ¡Vualá! Ahora tengo solo las facturas de Aluminium Duque ¿Vale? Si lo quiero quitar, le puedo dar aquí a borrar como he puesto en los apuntes O Puedo seleccionar otra Por ejemplo, Farmacia Conde Aceptar Y solo me salen las de Farmacia Conde Imaginaros en mil facturas como podría ser para filtrar todo esto Tendría que ir una por una Mirando de quién es, etc. ¿Vale? Mientras que así es muy fácil Las puedo seleccionar todas, darle a aceptar y salen todas otra vez Si quiero quitar el filtro, le doy aquí ¿Vale? Ahora Número de factura Lo que pasa es que todos los números son distintos Fecha Hay Eh Digamos Valores por los que se agrupa Por ejemplo, aquí Puedo agruparlo por mes La fecha ¿Vale? Puedo dar Facturas de Enero Me salen solo las de Enero Lo cual es muy útil ¿Vale? Facturas de Febrero Quito las de Enero Pongo las de Febrero Facturas de Febrero Facturas de Marzo Quito las de Febrero Pongo las de Marzo Facturas de Marzo ¿Vale? Y luego Puedo quitar El filtro cuando yo quiera ¿Ok? Después el importe no interesa mucho el filtro Porque no hay dos facturas Por el mismo importe Pero también se podría hacer ¿Vale? Y esto lo puedo hacer con esta O con esta ¿Vale? Tengo aquí las notas de informática ¿Vale? Esto es un ejercicio Lo voy a tener que copiar Y por ejemplo Quiero saber las notas de informática De los de cuarto A Le doy aquí Quito y pongo cuarto A Y solo me salen los de cuarto A ¿Vale? Le doy aquí Los de cuarto B ¿Vale? Quito el filtro Quito el filtro Vamos a buscar A ver A ver Uy Que no hay dos que tengan el mismo apellido Mira Hay dos Juan Quiero saber Las notas de informática De los que se llaman Juan Que no tiene mucho sentido Pero bueno Lo quito ¿Qué más me da? Pero bueno Voy a buscar los Juan Y me sale ahí ¿Vale? Pedro ¿Cuántos Pedro hay? Pedro hay uno nada más Voy a quitar el filtro ¿Qué más puedo hacer? Así Filtro de texto Comienza por Todos los que empiecen por J A aceptar Uy No hay ninguno que empiece por J No Apellidos no Lo voy a quitar Filtro Pues no Voy a quitar el filtro Lo voy a poner otra vez Ahora Nombre Filtro de texto Comienza por J Ahí lo tenéis Todas las personas Cuyo nombre Empieza por J ¿Vale? Y ya está Estos son los filtros Esto es muy facilito No tiene mucho que hacer Pero bueno Para que podáis Filtrar los datos Y coger a ver Con los datos Que ustedes queréis ¿Vale? ¿Vale?